Miren lo que son estos sobre el lienzo. Todos diseños diferentes porque se hace teñido artesanal. Miren lo que es esto, cada uno se intervino en forma particular. Solamente hay uno que no tiene borlas. El resto de los que me quedan ahora tienen borlas, pero miren los diseños divinos. Estos con estas manchas espectaculares y sus borlas de algodón peinado. Acá les muestro más de este y de este otro también. Cada uno tiene su nombre, así que ustedes me lo piden por WhatsApp y se los envío. Últimos con estas manchas simulando gotas que son divinas. Miren este ahí también. Últimos tres que van quedando. Y este así. Miren. Miren.